¿Qué tal gamer? Les habla César y hoy tenemos el primer capítulo de esta serie que se va a tratar de Ahora Kingdom en español porque ustedes me lo habían pedido y pues con gusto vamos a hacer esta serie y digo vamos porque estoy con un amigo que se llama Jorge, saludos Jorge. Bueno, ¿qué tal? Él no es el Jorge de MMO Burger, bueno, pero él me dio la idea de hacer esta serie, entonces denle la gracia a él, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en esta serie es, bueno, grabar toda nuestra aventura en este gran juego, ustedes van a ver todas las misiones, todos los dungeons que vayamos haciendo y si ustedes juegan este Ahora Kingdom nos pueden agregar, ahí están nuestros nombres y nosotros con gusto vamos a aceptarlos, entonces a ver si nos encuentran, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos Jorge? Bueno, empecemos con las primeras cuestiones. Aquí dice aceptar una misión, ok, entonces vamos a darle continuado, listo, ok, si te fijas le estamos hablando al aire, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a darle aceptar, listo, ¿qué hay que hacer ahora? Informa a la esposa del jefe, vamos a echarnos a la esposa. Ah, ahí tenemos autorruta, ¿verdad? Ok Entonces, bueno, yo soy un Ronin, que sería un tipo de Samurai, y vos que sores. Yo soy uno de ca... un... un maje de cañones. Bueno, bueno, si ustedes no son de Honduras tal vez no sepan qué es maje, pero... ¿Qué es maje para vos? Una persona de cañones. No, es mentira, no le crean. Bueno, entonces... Eh... ¿Qué dice, Juan? Eh... Dale mermelada, ok, tenemos que darle mermelada a Anita, Benite. Ok. ¿Qué feo suena eso, va? Sí. Hay que darle mermelada a Anita. Bueno, pues... Somos un poco mal pensados. Ok, vamos a hacer esto un poquito más rápido, Benite, rápido, George, ¿dónde estás? Bueno, no le estás dando autorruta, ¿o sí? No, pero ahorita ya he descubierto la autorruta. Ok, ya estoy acá, con el mito. Bueno, yo ya le hablé, entonces yo ahorita voy para... ¿Para dónde Betsy? ¿Hay que haya Betsy también hay que darle mermelada? O por mí es que solo a la señorita hay que darle mermelada, ¿o? Aquí dice... ¿Qué? El comerciante de... Colin, Colin. No me digas que es mujer también. Ah, no, este sí es hombre, ya. Este sí es un boludo. Ey, si te... Bueno, si te fijas, este hombre, este Colin, tiene armadura como el de Attack on Titans. Sí. Lleva la ropa. Bueno, pues... Listo, ya. ¿Y ahora qué hacemos? Informar a la esposa del jefe. ¿Qué buena gráfica tiene este juego? Se parecen a las de Dragon Quest. Dragon Quest. Ah, Dragon Quest. Aquel juego que... ¿Se parece a Dragon Ball? Sí, que tiene gráficas de... El dibujo lo hace Akira Toriyama. Ah, con razón. Ok, entonces, ¿qué más? Ya. Ese tipo... ¿Cómo se llama ese tipo el que hizo esos dibujos? Akira Toriyama. Ah, él también escribe Dragon Ball. No, ah. Sí, él es el que escribe Dragon Ball. Él escribe Dragon Ball y también dibuja. Sí. Es que él es un mangaka. ¿Mangaka? ¿Qué es mangaka? Uh-huh. Mangaka es el que se dedica a hacer mangas. Oh, escucha. Entonces, no solo los dibujos, también lo escribe. Sí. Bueno, qué buen talento. ¿Dónde andás, César? Yo ahorita estoy... Lejos. Con un gordo. Ahí dice... Estamos en la misión de jefe de la aldea York, ¿va? Sí, informa al jefe de la aldea York. No, pero veníte, aquí te espero. Véngase, véngase. Sí, voy para allá. Va caminando. Va caminando. ¿Se podrá nadar en este juego, no? Sí, sí se puede. Porque me dan ganas de tirarme ahí. Pero no sé. Veníte mejor, ¿dónde estás? Aquí, con el gordo este. Con el gordo. Enseñame tu cañón, jordé. Ahí está, lo ves. ¿Te gusta? Mi estipidad del cañón tiene un punto rojo al final. ¿Te gusta? Entonces ya. Ya. Y nos vamos a informarle a... El capataz. El capataz. Bueno, pues... ¿Quién? Qué espalota la mía. Mi cañonzote. El capataz. ¿Cuándo iremos a matar? Bueno, ya quiero ir a... Pelear. Ah, ahorita vamos para afuera, mira. Sí, por fin. Sí, bueno. Y mira, mira, esa tipa tiene ese animal, ve. Sí. ¿En qué nivel es? ¿En qué nivel se conseguirá? Es 8. Entonces yo creo que pronto, tal vez en este episodio. Tal vez, va. Será episodio o capítulo. Lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. Es un sinónimo. Sí, pero no sé. ¿Cuál suena mejor? Vaya, mirá, aquí tenemos tres ronitos. Episodio. Episodio, ¿no? Ok. Uuuu. Aquí hay que esquivar y ataque. Por los skills de los animales estos. Yo puedo estonear. Sí. Ah, vos te puedes estonear. Sí, tengo el primer disparo estonear y el otro es un toque fuerte. El mío va a ser una especie de Beyblade. Ok, ¿cuántos llevamos? Ok. No sé, tres de cuatro dice aquí. Tres de cuatro. Ok. Aquí estoy matando de los dos al mismo tiempo. Sí. Con esos saltarín, con esos saltarín travieso. Sí, estoy peleando con dos al mismo tiempo. Esto está bueno, ¿cierto? De que, o sea, le puedo pegar a varios bichos al mismo tiempo. Sí. Hay juegos que no se puede. Yo creo que no puedo pegarle a dos al mismo tiempo. Bueno, tal vez con otro skill más adelante. Así, más explosivos. Sí, sí, puedo pegarle a varios, pero tienen que estar bien cerca. Es mejor mi espagota, entonces. Ok. Ah, me falta... Derrota conejo, saltarín travieso. ¿Dónde están los traviesos? ¿Voy a terminar este? Ya casi, me falta un travieso. Me falta un travieso. Ah, los que es los traviesos son los rojos. Los rojitos. El naranja. Entonces llevamos, solo llevamos siete minutos. ¿Qué te parece si lo hacemos de media hora, o? Dale. ¿Voy a veinticinco minutos, por ahí? Dale. Ya estoy entregando la cuesta, voy a esperar. Sí me gusta que me esperes. ¿Recogiste las cosas que votan? Dejan cosas, no. No sé, porque yo no recogí nada, ¿no? Lleguen números que dropearon a... Ok, ok, ok. Aquí me sale... Bueno... Podemos distribuir los puntos, vos. ¿Puntos de qué? ¿Apretá C? C. C, sí. Ahí está, un punto, va. Daño... Crítico... Yo de eso después lo rest... Yo los establezco siempre está después. Según vayan necesitando. Ok. ¿Cuántos puntos tengo? Ok, solo tenía dos puntitos, vamos a darle... Aceptar. Le di a daño y a crítico. Ok. Ok. Bueno, vamos a aceptar la misión de... Cain. Listo, aceptamos. Este... Ahora, ¿qué dice? Aquí dice... Obten... Atado de... De manera. Atado de manera. Vamos pues, vamos pues. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué montón de gente tiene, vos? Este juego. Este servidor. ¿Y cómo haré eso para cortar? ¿Cortar qué? Madera. No, solo estamos recogiendo. Está en el piso. Pero mira gente que está cortando. Esas son en pisipo. Ah, ok. ¿Qué onda? ¿Ya la recogiste? ¿Qué pedo? Ay, no, Fede. No, perfecto que lo... Lo más tonto que me ha pasado una vez que... Eh... Fue que le pregunté a un NPC a dónde compró una hacha. ¿A dónde compraste esta hacha? Le pregunté. Y el mano me respondía. Ay, Dios. Ay, Dios. Listo. Que loquera, ¿eh? Sí. Entonces... Cheque, voy para donde. Voy para donde está. Cargo, ¿eh? Yo la estoy entregando. Aceptar. Che, que ya casi. Derrota leñador. Ahora va a matar un leñador. WTF, podemos planearlo. ¿Viste ese tipo? ¿No lo viste? No. El tipo que saltó y estaba planeando en el aire. Es level 5, hermano. ¿Cómo le hago? Pero yo no polené o... ¿Ah? Creo que es exclusivo de los samuráis. Sí, pero yo todavía no puedo. ¿Qué onda? ¿Cómo se hará? Vamos a ver. Vamos a derrotar a aquel samuraya. Eh, eh, eh. Vení, vení. Vení para acá, ¿o? No. Yo estoy yendo para otro lado. Bueno, pues usted va a seguir. Leñador dormido me sale. Vení, vení, mira. Desapareciste. Sí, es que hay varios. Ahí hay otro. Ah, pues. Te moleste, pues. Ah, pero, madre le gangbang a este. Ok, creo que ¿cómo es la onda? No me da. Lo que me está mandando para otro lado ahora. Bueno, bueno. ¿Ahora me manda aquí donde estoy? Sí, va. Bueno, boom, voy a hacer tú y yo el mío. Yo creo que no podemos pegarle al mismo tiempo. No, sí, me lo puedo. Solo que hay que despertarlo, creo yo. ¿Pero cómo lo despertamos? No sé. Aquí dice... Ok, leamos la misión. Aquí dice darle una lección a los leñadores durante su jornada de trabajo. Lección de los leñadores. Le damos clic derecho en la mansa del castigo. Ah, con razón. ¿Cómo? Ya está. Ya le pegué. ¿Cómo le dices? Tenías que pegarle con la masa en el clic derecho. La masa que está en el dibujo donde están los... Ah, no, ni esa cosa, Dios mío. Estoy ciego. Sí, hasta ahorita lo miro. No, estamos ciego. Bueno, entonces yo... Me falta uno todavía. ¿Y a vos? Ya casi. Ok. Ok, perdón, gente. Si escuchan a una niña ahí cantando. WTF. Ya estoy dándolas. ¿Ah? Ya estoy dándolas, tú. Bueno, pero entonces... Bueno, ahorita yo voy a entrar a la misión ya. ¿Vos también? Sí, ya lo estoy dando. Te quito, pero... Y uy, fíjate que parece que van a sacar una nueva clase en este juego. A ver, ¿cuál va? Me parecía un tipo con lanza. Y yo creo que a mí me gustan los juegos donde hay bastantes clases. Este tiene bastantes. Estaba viendo, pues, parece ser una clase con... ¿Con qué? ¿Con lanza? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Te pegaron? ¿O también? Sí, va. Sí. Qué mareo, dice. Quedé muerto. Qué onda, vos. Qué pijazo, no soltaste. Vale, ya desperté. Sí, ya está bien. Caímos enfrente del médico. ¿Ah? Caímos enfrente del médico. Qué loco. Ok, aprendiste filo de almas. ¿Qué aprendiste más? Te aprendí gallón plasmático. ¿Te dieron dos esquilos ahora? No, solo uno. Ah, ya quedaron la edición de ahora. ¿Este qué ves? No, solo tengo uno. Voy a probar mi esquilo, ¿ver? Estoy a ver. Holy shit. Es un buff. Holy shit, ¿dónde está fuerte? Aquí estoy, a la parte tuya. ¿Qué te hiciste? No, no, no. Estoy matando a un animal. Aquí, aquí, aquí. Voy para allá. ¿me ves? Ya, ya te vi Mira, mira, mira Me da la vuelta, voy a venir Ya te he perdido, he visto Mira Ey, atrás tú, yo ciego Ahí te vi Ok, mira Mira, me es que duro Ajá Ahí está, ve ¿Y qué hace? Aquí se aumenta el daño por 25 y evasión por 13 El mío le da daño Sí, me dieron otro Lo quiero probar ¿Por qué no puedo? Yo solo puedo usar un A mí solo uno me dieron Para causar daño masivo en enemigos Ok, no sé por qué no puedo usar ese skill todavía Aquí me dieron dos skill Bueno, sigamos con las misiones Ahí está Jorge con su... ¿De dónde saca las balas? Pues magia, Pokémon La verdad que no ocupa balas Solo es el cañón ya Pero sí tiene su tiempo de recoyo Bueno, entonces vamos a conseguir sangre de... Ah, ¿qué son de esos animales? Sí, estos son los que hay que meter Sí, estos son los que hay que meter No, mirame estos A ver, pues Vamos a matar esto ¿Por qué me andas quitando a los animales? ¿Cuántos te faltan? Cuatro, digamos Ya los tengo todo La caída Con esta, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.